Pero este es un dato sobre cómo se sienten los estadounidenses hacia el dinero y qué hacer con él. Una encuesta reciente mostró que estadounidenses de clase media pasaron más tiempo planificando una remodelación a la casa o una vacación que su jubilación. Veamos cómo podemos combatirlo. Fui a la pista de carreras con el asesor financiero Luis Barajas. Para ver cómo apostar a los caballos me haría un mejor inversor. Te enseñaré sobre conceptos de dinero. El mejor lugar para hacerlo es en la pista de carreras. Lo que quiero que hagas es que elijas un caballo. Y quiero que veas estos caballos y me digas cuál crees que será el ganador. Bueno, como hombre de números, quiero meterme en esto. No tenemos mucho tiempo. Los caballos ya están ahí. Tenemos que ir a apostar. ¿Sabes? Lo que creo que haré es dejar que todo vaya a uno. ¿Estás seguro? Sí, tengo una buena sensación. Vamos a apostar y después te enseñaré la forma que debiste hacerlo. Ah, sí. Entonces ya veremos. Vamos a poner la apuesta. Vamos, vamos. Muy bien. Hola, quisiera apostar 100 a Scorpion Time, el ganador. En este momento te sientes nervioso, pero ya verás. Todo a él. Todo a Scorpion Time. Espera a ver. Excelente. Decidí apostar todo mi dinero en un caballo para ganar la carrera. Y Luis le apuesta a otro caballo. ¿Quién ganará? Estamos a punto de averiguarlo. ¡Vamos! 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 ¡Lo tienes! ¡Esta es mi inversión, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡No te ridas! ¡Saca tu espíritu! ¡Vamos! 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 ¡Acabamos, amigo! ¡En ti! ¡Yo creo en ti! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! Lo siento, amigo. Está bien, está bien. Todos nos divertimos. Está bien. Creo que mi caballo se divirtió. ¿Por qué está Luis tan contento? Mientras yo le aposté al primer lugar con Scorpion Time, Luis apostó a que Storming Blairsten llegaba en primero, segundo o tercero. Con eso ganó 540 dólares. En la vida real, lo que queremos hablar es de la diversificación. No hay que poner los huevos en una sola canasta, ¿cierto? Hay personas que invierten todo su dinero en una cosa y siempre se sienten seguros que ganarán. Y de pronto el mercado se cae y quedan sin nada. Hay que diversificar el dinero. Diseminarlo un poco. Y así, en caso que pierdas la carrera, tienes algo más. Y puedes ganar algo de dinero y estarías bien. Ese caballo está muerto para mí. Toda esta información es buena, pero ¿tienes que tener mucho dinero para invertir? No, así de sencillo. Inviertan en lo que puedan, pero asegúrese de hacerlo cada año. Y más que invertir, la regla dorada universal es que el hogar promedio debería ahorrar el 15% de los ingresos anuales todos los años. Si uno comienza a invertir el 15% de los ingresos anuales cada año, comenzando a la edad de 25, y si ese dinero gana el 5% cada año, cuando se retiren a los 65 años de edad, tendrán la totalidad del ingreso anual para poder gastar en cada uno de los 30 años de retiro. Uno no elegirá siempre el caballo ganador, pero el punto es poder construir la riqueza constantemente a través del tiempo. La inversión es otra parte de la fórmula en nuestro camino al millón. Ahora nuestra ecuación para la riqueza se ve así. Ahora le añadimos cómo construir riqueza a la ecuación del millón de dólares, pero aún queda un componente que nunca deberían venir. Y es la última pieza de nuestra fórmula para el éxito. Les dimos varias herramientas, pero lo que están a punto de aprender es el factor principal que les puede poner en la cima. Gracias.